¿Qué es Daniel Rosso? Creo que tenemos en línea a Daniel Rosso, sociólogo y periodista, ex secretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Medios de la Nación. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Estamos Juan José Belomo y Ricardo Sazón, continuando una charla que habíamos empezado dos semanas atrás. Sí. Y quedó una pregunta pendiente, vamos a volver a formularla para los oyentes que seguramente, como dice la chiquita, el público se renueva. Así es, así es. Ahí estábamos empezando a reflexionar con tiempo sobre la estrategia que en algún momento algunos percibimos que Néstor Kirchner había decidido, que era poner en la mira como adversario político a Mauricio Macri la idea de que Mauricio Macri, un empresario de esas características, nunca tendría la posibilidad de ganar una elección. Cosa que la realidad nos demostró que no era correcta, que no era una premisa que podía ser vencida. ¿Qué pensás de esto? En principio, si esta premisa es correcta o no, y si fue buena la estrategia y si... Bueno, siempre hacer un análisis posterior da mucha libertad, ¿no? Porque uno puede suponer qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Un contrafáctico siempre nos permite... Y bueno, con esa libertad nos permitimos conversar contigo. Está muy bien, está muy bien. A ver, lo que pasa es que ese sector de la economía transnacionalizada que expresa Mauricio Macri, que es básicamente el gran capital financiero global, querramos o no querramos, si lo que hacemos es formular un proyecto de crecimiento nacional con distribución, como es el que llevó adelante el kirchnerismo, sí o sí en algún momento, quieras o no, lo que vas a tener enfrente es ese componente del capital transnacional, expresado por Macri o expresado por otras figuras. No hay posibilidad, efectivamente, de desarrollar un proyecto nacional de crecimiento con distribución, sino es enfrentando y desarticulando todas las estrategias de ese sector del capital transnacional. Así que en este caso se llamó Macri, pero puede tener el nombre que sea. Inclusive hoy todo ese sector, en términos políticos, está con una especie de crisis de identidad. O sea, no sabe muy bien si ser macrista, si ser menos macrista, si ser profundamente macrista, si dejar de ser macrista y ser una especie de derecha más extrema todavía. Está en plena redefinición eso, ¿no? No saben para dónde definirse, Daniel. Con respecto a esto te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el empresariado nacional? Porque viste que durante el gobierno de Macri ocurrieron cosas insólitas, como llevar que vayan a los juzgados las cúpulas mayores de las distintas empresas argentinas, cosa que no había sucedido nunca. ¿Qué pasó entre ese sector y lo que representa Macri? Bueno, a ver, ahí supuestamente hubo un intento fuerte por suplantar a algún sector del empresariado, sobre todo contratista del Estado, por capitales transnacionales. Fue, según dicen los entendidos, lo que estudió en ese tema, una estrategia continental, ¿no? O sea, de afianzar más el capital global, yo diría que ahí hay como tres fases de ese capital global. El específicamente financiero, un sector que son contratistas globales de los estados locales, y un tercero que son las nuevas plataformas digitales, ¿no? Bueno, a ese sector global del empresariado no queda otra que enfrentarlo con un bloque propio, pero el problema que hay es que, y esto lo dan todos los trabajos de investigación que se hacen, es que el sector del empresariado chico, mediano, que está vinculado al mercado interno y por lo tanto necesita de un proyecto de crecimiento con distribución, es el que menos tiene conciencia de que tiene que involucrarse en un proceso de esa naturaleza. O sea, no tenemos un Gelbar, eso no está en el Argentinario, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Vos decís que el pequeño empresario no tiene conciencia de clase, ¿no? Para nada, para nada. No puede ser que un Lavaña, que un Randazzo podrían interpretar mejor a estos sectores, pero la verdad es que eso no sucede. No, y tampoco pasa con los... Por supuesto que hay muchas excepciones, hay empresarios que sí entienden... A ver, es muy elemental lo que sucede, es un empresario cuya lógica de crecimiento está vinculada al mercado interno, no puede crecer si no se desarrolla el mercado interno, y para que se desarrolle el mercado interno tiene que haber crecimiento con distribución. Es tan sencillo como eso. Bueno, hay empresarios que dependen del mercado interno y que sin embargo razonan como si vendieran sus productos en Europa, por lo cual terminan siendo sus propios justicieros, ¿no? Porque después cierran. Digo, durante el gobierno de Macri creo que cerraron 25.000 empresas, o una cosa por el estilo. O sea, ellos mismos apuestan por un proceso cuya lógica interna es la eliminación de ellos mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que empobrece, les baja el valor de sus empresas, eso... Bueno, ahí está la batalla cultural, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay un sector del empresariado que debería estar efectivamente muy involucrado con un frente nacional, un proyecto de crecimiento con distribución que no lo está y que termina detrás de fantasías de la mercadotecnia, digamos, del marketing político, que hace que terminen votando contra sus propios intereses. Y además, fíjense ustedes lo que está sucediendo ahora. La oposición de Juntos por el Cambio es bastante un problema muy interesante para analizar porque parece necesitar al mismo tiempo mostrar y no mostrar a Mauricio Macri. Porque por un lado... No saben dónde esconderlo. Por un lado, necesitan esconderlo porque les limita cualquier proceso de expansión. Por el otro lado, como les está creciendo una derecha beligerante como la de Milley y la de Esther, sobre todo la de Milley, necesitan mostrarlo para retener ese voto. O sea, junto con el cambio ha pasado de una fase ofensiva que era la que pensaban desarrollar con, básicamente, Rodríguez Larreta, Vidal, Santilli, que era un proceso ofensivo porque era un proceso de redefinición de su identidad, largando el lastre que era Macri, a un proceso defensivo en donde han puesto en los últimos días a Macri en el centro de gravedad de su estrategia para impedir que se le vaya una parte de su voto hacia las variantes de ultraderecha como es Milley y Esther. Así que es una derecha que, efectivamente, está en problemas. Ahora, en ese retroceso, en ese proceso defensivo, cuentan con el sistema de medio dominante y generan esta escena terrible del cumpleaños y del fuera de la ley del presidente y de la falta de principio del presidente. O sea, es un triple proceso de farandulizarlo de presidente menemizarlo y delerruizarlo. O sea, es concentrar en él las peores tradiciones políticas de la Argentina ¿para qué? Para hacer una especie de suma cero de tierra arrasada de la política. Bueno, en ese proceso estamos y está teniendo algún efecto porque las últimas mediciones indican una caída de imagen de presidente de por lo menos ocho puntos con menor caída en la intención de votos la mayoría de las mediciones están dando tres puntos, cuatro puntos pero en una elección como esta, tres, cuatro puntos es mucho. Por lo cual es como una especie de... Si no pueden ganar, lo que intentan es implosionar la política hacer que la política no sea una herramienta útil para la ciudadanía. Muy claro, muy claro Daniel Ahí, en ese proceso de necesidad y de necesidad de tenerlo y de necesidad de que no esté ¿Cómo ves que el rol de Macri funciona? ¿Suma más de lo que resta o al revés, resta más de lo que suma? Ahí tenés, como vos bien lo señalabas el crecimiento de una ultraderecha que están tratando de contener pero por el otro lado Macri les resta crecimiento hacia el centro, ¿no? Sin duda, por eso yo creo que están en un problema porque necesitan mostrarlo en su fase defensiva para impedir que se le vaya parte de su voto pero necesitan no mostrarlo si quieren tener una fase ofensiva Eso hace que en los medios, todo el fin de semana en los medios dominantes haya dos explicaciones de disrupción de Macri Por un lado, su aparición es explicada como parte de una estrategia de Junto por el Cambio para contener su voto duro para que no drene hacia Ricardo López Murphy Javier Millet y José Luis Ester, etc. Pero por otro lado, hay una segunda explicación que consiste en que la aparición del expresidente es consecuencia de que los equipos políticos de los candidatos de Junto por el Cambio no lo pueden evitar y eso, inclusive, aparece en la prensa más concentrada Miren, por ejemplo, título y bajada de Infobae ayer Desoyendo la sugerencia de los equipos de campaña Mauricio Macri volvió a aparecer en televisión Ricardo Kirchman en Clarín La segunda cuestión es la irrupción de Macri en la campaña La Red y Santilli no saben qué hacer con ese jarrón chino que se les metió en su estrategia Tengo toda una impresión de que esta segunda explicación es la más aproximada de la realidad porque yo tengo esa impresión de que les resta más porque lo que ellos tienen ya lo tienen y finalmente, aunque es una legislativa el voto útil hace que ellos capten el voto más conservador puede escapárseles por derecha algo pero el centro es el terreno de batalla de los dos grandes conglomerados y si pierden el centro creo que quedan arrinconados a un electorado muy reducido Sí, yo tiendo a creer lo que vos decís yo también tiendo a creer eso obviamente la otra explicación es muy fuerte en los medios de que Macri es parte de un acuerdo intra junto con el cambio para evitar el demenaje de votos sin embargo yo creo que esta segunda explicación que es que no lo pueden evitar explica más que la otra ahora vos fijate ustedes fíjense que esto pasa esto es que priorizan durante unos días a Macri abandonando de algún modo la posición de centro o sin ocuparla totalmente pero en un proceso en donde ellos con su vanguardia ideológica que son los grandes medios concentrados detonan el principal exponente de disputa del frente de todos los sectores medios que es Alberto Fernández porque hay cuando vos ves el tema de la imagen en sectores medios el que seguía conservando una imagen diferencial hacia los sectores medios o sea el que le podía disputar ese voto al macrismo era efectivamente Alberto Fernández bueno lo que hicieron con esta movilidad con esta gran operación mediática del cumpleaños del cumpleaños de la ruización la amenemización etcétera etcétera es bajarle 10 puntos de imagen positiva a Alberto Fernández y de algún modo en parte neutralizarlo como quien le puede disputar ese voto en el centro bueno esto muestra también la potencia que tienen los el aparato el aparato mediático este oligárquico ¿no? porque total total a ver ellos han hecho cosas que que están en el nivel o mayor nivel de de desacato en la cuestión sanitaria que que el presidente pero por supuesto quien está pagando el gran costo es el presidente ¿no? es así porque lamentablemente a ver hay algo que me parece que 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 como decíamos la otra vez hay que seguir poniendo en agenda o volver a poner en agenda que es el tema de que se hace con un sistema de medios concentrados como el que hay en la Argentina en términos de formulación de una democracia equilibrada es muy difícil la puja democrática en la Argentina cuando de un lado tenés tremenda concentración de medios y del otro lado tenés un conjunto de medios dispersos Daniel eso es lo que está pasando en toda Sudamérica ¿no? en toda Sudamérica tenemos grandes medios concentrados siempre a favor del capital financiero internacional y de las derechas en cada país que no dejan de ser una minoría pero bueno con semejante aparato 24 horas funcionando es un arma de guerra muy poderosa sí pasa en Brasil pasa en México pasa en Colombia hasta en Chile es así es una alianza de los grandes medios concentrados con el capital financiero internacional como bien dicen ustedes yo les diría que no es que una cosa se externa a la otra no estos grandes medios concentrados que al mismo tiempo son grandes conglomerados económicos con inversiones también en el sector financiero en el sector rural o sea el grupo Clarín el grupo de medios es simplemente la vanguardia cultural e ideológica de un sistema de alianzas económicas muchísimo más amplias con interés en los sectores agropecuarios en las economías regionales en el sistema financiero global en las telecomunicaciones con Telecom entonces ese bloque de poder que es un bloque muy poderoso aún cuando defiende intereses de minoría tiene efectivamente capacidad de configurar parte de los escenarios electorales a ver no tiene la capacidad total de hacer algo porque si no ganarían siempre las elecciones y eso no pasa no obviamente que no pero si lo demarcan de una manera importante si produce un desequilibrio notable marcan la agenda te limitan las posibilidades del debate te generan escenarios te inclinan la cancha de alguna manera ¿no? ¿vos crees que habría que llevar adelante nuevamente un proceso similar al que se dio con la ley de medios? ¿sería una batalla no me lo imagino Alberto Fernández dando una batalla como esa pero ¿vos crees que ese sería el camino o tenés en mente algún modelo de medios diferente? No yo creo que es necesario efectivamente avanzar apenas se salga de la elección y ojalá que salgamos fortalecidos con algún sistema de regulación ni siquiera es necesario plantearlo en términos de ley global si no hay las relaciones de fuerza para eso como dice hoy el Ejecutivo pero si no hay la relación de fuerza para eso como dice el Ejecutivo la relación de fuerza tiene que alcanzar por lo menos para establecer un conjunto de iniciativas de regulación que vuelvan a movilizar a un conjunto de sujetos sociales detrás para sostenerla porque a ver como ustedes saben Néstor Kirchner en ese sentido dejó una gran enseñanza no es que hay que esperar para tener la fuerza organizada para lanzar políticas profundas es a revés es lanzar políticas profundas ayuda a que se acumule la fuerza necesaria para llevarla adelante claro no es necesario esperar que la balanza esté a favor de uno para arrancar sino que si uno arranca con la política la balanza digamos que la balanza se inclina posteriormente a favor de uno la relación de fuerzas se construye también la relación de fuerzas no es algo estático es algo dinámico y uno puede hacer cosas para que esa relación de fuerzas cambie ¿no? eso me parece que es la diferencia entre la política y lo político vieron que hay toda una línea de pensadores como Chantal Mouffe o Ernesto Laclau que de algún modo lo que plantean con mucha precisión es la diferencia entre la política y lo político la política es la administración del Estado o sea yo administro lo que hay lo político es la irrupción de novedades a partir de la movilización de un conjunto de sujetos sociales que en el punto de partida lo que hay es no hay garantía de que se van a poder llevar adelante las políticas se despliegan es sin garantía uno despliega un conjunto de políticas después hay que es que eso es lo político lo político es bancarse el vacío lanzar un conjunto de políticas que uno no sabe si van a tener la población suficiente si efectivamente van a anudar en la sociedad un conjunto de voluntades para llevarlas adelante bueno pero que si uno no hace eso lo otro que hay es política como administración y la política como administración no transforma me parece que Alberto tiene pánico a ese vacío y a esa incertidumbre me da la impresión de que Alberto justamente no tiene esa vocación el perfil para ese tipo de batallas pero bueno es muy interesante como vos lo estás señalando porque la política también se trata de tener lo que tenía Néstor Kirchner que era la construcción desde desde un 22% construir un 54% eso hay que juzgar y arriesgar para que eso suceda bueno ustedes saben en Mac Weber hablaba de tres tipos de legitimidades pero hay dos que son centrales que una es la legitimidad de origen y la otra la legitimidad de ejercicio la de origen es ganaste la elección con 60% de los votos tenés legitimidad de origen el caso de Néstor que ganó la elección creo que con un 22% un 23% o tenía legitimidad de ejercicio o sea o construía legitimidad en el ejercicio o no podía gobernar bueno y construyó legitimidad de su ejercicio Daniel estamos cortos con el horario te agradecemos muchísimo la participación en nuestro programa y la verdad que bueno como siempre te convocamos para futuras charlas porque son muy esclarecedores y queremos que nuestro público tenga la suerte de escucharte no sé Ricardo si tenés algo más que decirle a Daniel no 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 me hago eco de tu palabra muchas gracias Daniel y espero poder seguir consultándote cuando ustedes quieran es un placer para mí un abrazo grande y saludos a toda la audiencia un abrazo grande 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 un abrazo grande